hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno en este en este vídeo vamos a ver o más bien vamos a resolver algunas dudas algunos problemas que han tenido con este programita llamado maples y el cual obviamente nos sirve para descargar juegos para wii yu por ahí en los comentarios de el vídeo viejito que subí puede ser aquí al momento de descargar el juego el dlc o el parche les bajaba los archivos corruptos que se nos los corría porque les marcaba por ahí un error raro que algo estaba mal entonces bueno voy a tratar ahorita de descargar un parche porque ya ya previamente descargué el juego este de joshis willywood para willyward para este obviamente que ya no sé no será tan largo obviamente lo primero tras ejecutar el programa es irnos a liberar y a cambiar y aquí es donde vamos a seleccionar la carpeta donde se van a descargar nuestros archivos no recuerdo bien si mi vídeo pasado explica esta parte esto es para que obviamente lo que descarguemos no se descargue en la misma carpeta del maples y obviamente ya que creen el escritorio de esta carpeta que se llama games y simplemente es buscar nuestra carpeta puede ser games juegos archivos este no sé descargas lo que sea lo que tenemos que hacer es buscarla seleccionarla seleccionarla y aquí darle seleccionar la carpeta todo lo que descarguemos se va a ir a esa carpeta obviamente yo aquí ya tengo previamente descargado el juego como les comento lo que hace este maplesit es descargar esta serie de archivos que depende del juego pues va a tener un peso y lo que hace después es desencriptarlo nos quedan estas tres carpetas siempre nos quedan estas tres carpetas code content y meta la importante sobre todo es la de meta de que es la que dice sobre todo que se nos descargue el meta xml si no se nos descarga ese archivito ya desde ahí estamos entonces lo que tenemos que asegurarnos es que pues ningún archivo pese cero creo que eso es lo principal de los archivos que tengamos ninguno pese cero obviamente esto nos damos cuenta en esta carpeta en estos archivos que por lo menos aquí hay uno que dice un kb este entonces ya creo que aquí es darnos cuenta un poquito este de ninguno pese cero este cuando estén descargando en el maplesit ahora te voy a poner descargar el parche pues irnos fijando un poquito los archivos que que el peso tanto en el que nos muestra el programa como el que ya cuando finalice está el archivo pese en similar yo sé que hay juegos que pesan demasiado y que es más fácil ponerlos a descargar y dejarlos ahí que se descarguen y que obviamente pues técnicamente no debería pasar nada o sea deberían descargarse correctamente pero bueno siempre pues si podemos estar ahí echándole un ojo y nos vamos a dar cuenta de que los archivos se descarguen bien entonces bueno ya estamos aquí en la carpeta de games y aquí obviamente en library cambiar seleccionar nuestra carpeta seleccionar nos vamos aquí a la pestaña de títulos yo regularmente bajo la versión europea todos los juegos que he bajado siempre he bajado la versión europea también pueden checar eso que si sea su error que estén bajando alguna bueno más bien el error del programa estén bajando alguna otra versión y por eso les estoy dando problemas siempre bajo la europea también tengan en cuenta que si bajan el juego europeo tienen que bajar el DLC europeo y el parche en la versión europea si es de Estados Unidos todos los archivos que les marque el juego los tienen que bajar de esa región porque si no pues desde ahí también van a tener problemas entonces obviamente ya había descargado el juego lo que voy a hacer es descargar el parche busco el juego lo selecciono clic derecho obviamente la primera vez es download game y ahorita voy a darle en download patch le doy clic aquí y va a comenzar la descarga obviamente vieron que ahí cargó dos rápido de esos tal vez no me pueda dar cuenta si los bajó corruptos o no pero pues yo también puedo checar que esos archivos más bien puedo borrar esos archivos y volverlos a descargar porque pesan poco entonces aquí vamos a esperar a que se estén descargando esos archivos y bueno ya una vez que se esté descargando vamos a la carpeta que creamos en este caso la Miss Games me fijo que aquí ya me crea la carpeta de patch patch con el nombre de este del juego y obviamente la versión europea aquí dice europea update y yo sí y tengo que fijar que el juego también me diga lo mismo entonces bueno y aquí el programa pues va a tener bueno depende del patch depende del serie depende del juego pues va a pesar una cantidad y tenemos que esperar que descargue todas las piezas obviamente si aquí me marca 27 tengo que asegurarme que sean 27 los archivos a desencriptar obviamente ya una vez que los acabas de descargar los vas a desencriptar y siempre nos van a quedar las tres carpetitas que en este caso les comento que son code, content y meta entonces ahorita que termine de descargar regreso para que les enseñe como entonces bueno aquí ya casi va va a terminar y la desencriptación es súper rapidísima en este caso porque es poco el peso del patch entonces ya ok y aquí como pueden ver aparece la carpeta de code, content y meta ya los otros archivos los puedo borrar si quiero pero en este caso los dejo momentáneamente nada más para después corroborar yo aquí que más o menos están el número de archivos que me marca y que se hayan descargado correctamente y tanto aquí en el programa también les tiene que decir que se descriptó completamente si les marca algún error o X es que ya de entrada ya algún archivo estaba mal pero les repito si ningún archivo pesa 0 es que todo está bien de hecho aquí son 27 elementos este CTK y TMD no los cuenten siempre los descarga simplemente las piezas del 0,0 hasta el último 0,0 en este caso 19 y ver que son las mismas que aquí me marca 27 y son las mismas que me marca el programa al momento de descargar entonces ya una vez teniéndolo desencriptado pues ya no hay más simplemente podemos cerrar el programa y ahora toca irnos a SEMU lo ejecutamos ahí esperamos a que cargue un poquito y abierto pues obviamente no hay opciones configuro como configuro normalmente y ahí ya tengo algunos videos para que configuren SEMU en este caso no me lo baje rápido para checar el juego que corra bien entonces me voy a configuración general y aquí en la ruta de juego me lo agrego me voy a agregar me voy a escritorio selecciono mi carpeta que creé previamente le doy a cerrar y automáticamente me aparece el juego y aquí ya desde aquí ya me estoy dando cuenta que el juego ya está correcto puedo ejecutarlo para ver que me dice SEMU si lo ejecuta correctamente o no o me marca que a fuerza necesito alguna actualización o algún DLC entonces bueno pero ya de entrada que les aparezca aquí en el emulador ya la cosa va bien entonces lo que sigue es el archivo y le vamos a dar a instalar actualización o DLC en este caso pues nada más hay actualización me voy a parche me voy a la carpeta de meta y selecciono bueno de hecho es el único archivo que me va a aparecer el meta XM selecciono le doy a abrir ya me va a decir que la actualización este está instalada si me marca ahí algún error entonces ya sé que me tengo que ir sobre el parche que ese a lo mejor lo puedo volver a descargar ya no tengo que descargar todas las gigas del juego entonces ya con eso ya me doy cuenta de que está correcto o no y que es la parte que está mal si es que aquí me muestra algún error puede ser que a lo mejor usted les marque que me instaló correctamente y les da error ¿verdad? pero bueno creo que ya ya con que diga que aquí fue un éxito y con que les aparezca el juego ya o sea ya es gano ya no debería haber problemas y obviamente que aquí pasa de la versión 1 a la versión 16 y bueno pues básicamente eso es todo voy a ejecutar el juego para que vean este como corre y ahorita regresamos entonces pues básicamente aquí nada más lo ejecutamos vamos a checar que compile los shaders y pues ya de entrada pues nos damos cuenta que bueno que inició ¿no? que estamos en el juego obviamente que hacemos unos caché que no se cierren que no marque ningún error y pues básicamente este jueguito ya le tenía ganas desde hace mucho tiempo y acá lo bajé para demostrarles que corre bueno más bien que el programa funciona bastante bien que no deben de tener ningún problema algo que pueden también checar es que en donde estén teniendo el maple seed donde tengan su carpeta donde están descargando los archivos pues que tengan tanto derechos de administrador como permisos de lectura y escritura también puede ser que por ahí esté fallando y pues básicamente pues no hay más o sea simplemente es descargar agregar agregarlo a Semu instalar los parches y ya bueno espero que les haya gustado espero que les sirva ya saben denle like compartan suscríbanse y déjenme sus comentarios si aún así les sigue fallando si me pueden dar más información tal vez por ahí podamos resolver los problemas obviamente la versión de maple seed que estoy ejecutando déjenme ver cuál es la versión de maple seed es la 1.0.576 al día de hoy la última es la 1.1.1 también si no les voy a dejar este programa en la en esta versión que yo estoy utilizando en la descripción para que éste lo use y bueno nos vemos en el próximo video bye 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 bye